Yo te quiero bien enloquecer Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces solo desde mi pues Yo te quiero bien enloquecer Quiero provocarte y yo se que tu no la invitas Pero puedo ver, muérete de ganas Quieres verme hacer que yo para llenar A paradinha, a paradinha, a paradinha Y yo te quiero bien enloquecer Tu vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo entro en un, dos, tres, va A paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha Tienes miedo, tú me quieres Solo a tu manera Yo no soy santa Tengo actitud Si no soy fácil Yo no soy fácil Tienes miedo, otra vez Qué bien, algo estás